Más detalles del caso de la niña que se quemó al comer una orden de nuggets de pollos de la cadena McDonald's, pues un jurado determinó que la familia estará recibiendo miles en compensación por las graves quemaduras y cicatrices que le dejaron a esta menor. Andrea León tiene más detalles. Adelante. 15 millones de dólares. Eso es lo que los abogados de la familia de Olivia de 8 años exigían después de que la pequeña resultara severamente quemada con un McNugget de pollo cuando tenía apenas cuatro. Este es un veredicto para todos los tiempos. Cuando salgamos por estas puertas, esto será todo. No podremos volver y decir, echemos un vistazo a Olivia en cinco años, decía este abogado. Este video muestra el momento en que su madre la llevó a McDonald's por una cajita feliz hace cuatro años. Cuando le entregó la comida a Olivia en el asiento trasero, un nugget caliente se cayó sobre su muslo y le provocó quemaduras de segundo grado. Cuando tomas a un niño a una edad temprana y le pones un trauma en su vida, eso puede continuar hasta edad adulta, agregaba el abogado de la familia. Por su parte, los abogados de McDonald's rechazaron la millonaria cifra y ofrecieron un pago mucho más bajo de 156 mil dólares y argumentaron que Olivia ya se curó de sus heridas. Usen su sentido común. Esto terminó, los dolores se fueron, la herida se curó, ella no está preocupada ni molesta por la lesión, decía la abogada de la cadena. Al jurado le tomó dos horas decidir la cifra final, que fue de 800 mil dólares para la familia. La mamá de Olivia dijo estar satisfecha y feliz de que la voz de su hija se haya escuchado. La madre de la menor también contó que a ella le siguen gustando los nuggets de pollo de McDonald's y que de hecho nunca dejó de consumirlos a raíz del accidente, pero que simplemente fueron a una sucursal distinta a raíz de ello. Es la información de mi parte desde Miami, Florida. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias por ver el video.